Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más aquí a través de Labanet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y en esta ocasión está con nosotros nuestro compañero Sergio Flores en su programa Conectando con tu ser. Me presento, mi nombre es Damián, voy a estar al pendiente de la operación técnica, mi compañero al pendiente del canal de YouTube, mi compañero Alan, listos para iniciar este programa, no sin antes hacerte la cordial invitación de suscribirte a nuestro canal si no estás suscrito, activando la campanita, esto para que te lleguen las notificaciones cada vez que transmitimos o subimos algún contenido en vivo. Recuerda que la suscripción al canal es totalmente gratuita. Así es que arrancamos, mi buen Sergio, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Damián? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que se conectan en esta tarde. El día de hoy es lunes, lunes 30 de mayo y el mes, el mes de las mamás pues ya se acabó, la vida continúa y pues en esta tarde nos toca arrancar transmisiones como todos los lunes, ya desde hace algunas semanas tenemos la fortuna de estar ya cada ocho días aquí compartiendo con todos ustedes, en esta ocasión pues el clima se sigue tornando caluroso, hay un poco de nubosidad por este lado del Valle de México, por esta zona metropolitana, particularmente por el rumbo de Catepec de Morelos y pues estamos con mucho gusto en este día, estamos saludando a todos los que ya se conectan en esta tarde, yo te voy a pedir que por favor pues le des un like al programa si te es posible compartas la transmisión, pero sobre todo para nosotros es muy importante los comentarios que puedas vertir de tocante al programa de acuerdo al tema que pues que estemos compartiendo, siempre es importante el que esta transmisión llegue a cualquier rincón del mundo, sobre todo para aquellas personas que en estos momentos se pudieran encontrar ante una disyuntiva de vida, ante una situación de alguna problemática emocional, alguna situación familiar, personal, etcétera, creo que es muy muy importante que pues que sigamos siendo fuente, fuente de comunicación, sigamos llevando y transmitiendo este mensaje, este mensaje de esperanza, que independientemente a la corriente a la que tú pertenezcas pues sabemos que esto es para sumar, sabemos que esto es para salvar vidas por supuesto y la primer vida que se salva en esta tarde pues es la mía, vamos a entrar en tema, el tema de hoy es forzando resultados no sé si te parezca familiar esta situación pero pues sí por supuesto con el tiempo vamos entendiendo vamos dándonos cuenta como ha sido nuestra manera de vivir, del porqué muchas veces la gente, los seres humanos nos aferramos, tenemos un cierto afán a que las cosas se hagan como yo digo, las cosas se tengan el resultado que yo determino porque pues porque yo tengo la razón, porque yo nunca me equivoco, porque siempre yo estoy en lo correcto y que los que están mal son los de allá enfrente, los que están equivocados son los del otro lado de la acera, pero vamos a ir desmenuzando en esta tarde el porqué, porque de repente nos enfrascamos en situaciones que de alguna manera pues esto a veces ni siquiera obtenemos lo que tanto deseamos, lo que tanto añoramos, lo que anhelamos y simplemente estamos enfrascados en una situación precisamente de jaloneo tratando de arrebatar la razón y por lo regular eso lo único que le otorga a la gente pues es un enorme sufrimiento a lo largo de nuestra vida de acuerdo muy muy repetidamente estamos haciendo énfasis el mirar desde donde partimos el visualizar de qué manera nosotros fuimos educados, formados, cuáles fueron los patrones de conducta que nosotros recibimos desde temprana edad para entender del porqué hoy nos comportamos cómo lo hacemos, porqué hoy tenemos los resultados que vamos teniendo y en este tema de forzar resultados pues no es la excepción, nosotros durante muchos años nos desarrollamos en un ambiente que durante mucho tiempo pensamos que era un ambiente sano, normal, que la forma en la que nosotros nos hemos desarrollado, como nos hemos relacionado en el círculo familiar pues ha sido muy normal dentro de los parámetros de la normalidad y sin embargo con el tiempo vamos descubriendo dado los resultados que vamos teniendo cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra persona cómo está nuestra salud y si analizamos y profundizamos considerablemente nos vamos dando cuenta que no es lo que pensábamos que la vida ha resultado diferente aunque muchos de nosotros hemos utilizado la máscara de la negación parafraseando por ahí no aquella de que pues haz como que no ves, haz como que no escuchas haz como que no sabes y así te la vas llevando, así vas viviendo a lo largo de tu vida perdón y ya cuando te das cuenta pues el tiempo pasó y las cosas no están funcionando tal vez como tú quisieras si nos ponemos en algunos escenarios posibles pues muchos de nosotros nos hemos desarrollado en un círculo familiar donde el común denominador es la desunión definitivamente todo parte por la manera en la que mamá piensa y la manera en la que papá de manera diferente han tenido pues estas formas de conducirse, esta educación, esta formación a lo largo de sus vidas pues muy diferente entonces partiendo de ahí empezamos a tener esa disyuntiva donde constantemente estamos escuchando a papá y a mamá entablar muchas veces una discusión acalorada no se ponen de acuerdo cada uno de los dos queriendo imponer su verdad queriendo establecer las normas las conductas la línea por la cual tendría que conducirse esa familia y tristemente en muchas ocasiones lo que lo que se manifiesta pues es una lucha de poder una imposición constante a esa costumbre que cada vertiente que cada familia en este caso papá y mamá pues consideran que la forma en la que ellos han tenido su manera de vivir su forma de haber sido educados pues consideran que para los hijos el transmitirles esa manera pues es lo ideal y menos mal cuando hay de una de las dos partes tal vez esta pues no sé si esta obediencia si hay una conciencia de no estar discutiendo y decir bueno ok este vamos a hacer las cosas como tú consideras tratar de llegar a estos acuerdos muchas veces se intenta por ejemplo sentarse a la mesa disfrutar de una taza de café una taza de té poner el tema sobre la mesa y discutir alrededor de él esto sería como el escenario predilecto el escenario ideal donde quizá hacia los hijos les estamos proyectando pues una imagen de dos personas cuerdas de dos personas que están mostrando una madurez no solamente física sino una madurez emocional una inteligencia emocional y que pues siendo dos adultos siendo los pilares principales de un hogar pues tendrán esta capacidad para poder discutir alrededor de un tema ponerse de acuerdo tomar decisiones y llevarlas a cabo poner acción sin embargo en muchos muchos casos eso no sucede porque pues la otra parte insisto puede ser mamá puede ser papá la otra parte pues considera que sus puntos de vista su enseñanza su educación su aprendizaje pues también también cuenta y también vale por supuesto que sí y menos mal insisto cuando quizá no se ponen de acuerdo pero tienen la capacidad para discutir y llegar a esos acuerdos el problema aquí se agudiza cuando ninguna de las dos partes tiene la capacidad de escuchar tiene esa humildad de reconocer que quizá yo puedo estar equivocado quizá la compañera de vida pueda estar equivocada y reconocer y decir sabes qué pues creo que en esta situación me equivoqué retiro lo dicho reconsidero mi actitud mi postura y vamos a hacer las cosas como tú lo estás proponiendo qué padrísimo sería qué escenario hermoso alrededor de pues de reconocer estas actitudes estas posturas insisto desafortunadamente cuando hay una cerrazón y cuando hay una lucha de egos de poderes cuando hay un jaloneo y bueno pues vamos a ir determinando cuáles son los factores alrededor de una familia que se presentan para que en algún momento nosotros lleguemos a un extremo y estemos jaloneando la razón normalmente hay hay desacuerdo entre papá y mamá si otro de los factores otro de los posibles escenarios es cuando hay pues un agravio económico quizá por las condiciones del mundo de la economía del gobierno de la cuestión laboral por supuesto que eso tiene mucho que ver y entonces dentro de una familia se presenta esta pues esta carencia económica no existe el recurso suficiente para solventar las necesidades del hogar los servicios el suministro de los alimentos correr con el gasto corriente de los servicios por supuesto y esa cuestión de la parte económica claro que es factor para entrar en esta en esta desunión familiar en algunos casos siempre por esta costumbre sabemos que pues el papá es el que sale a proveer sale a trabajar una jornada laboral a veces muy ardua a veces muy prolongada la mamá se encarga de las cuestiones en el hogar y bueno pues cuando así se manejan las cosas pues van saliendo adelante hay a jalones y estirones van se van dando las cosas hay veces que bueno pues la mamá le tiene que entrar al quite tiene que dejar por momentos de lado esa función de ama de casa y le tiene que entrar al campo al campo del trabajo de manera formal o informal a veces mamá y con las vecinas se dedica a la vendimia se dedica a llevar los catálogos de calzado de ropa etcétera etcétera esto siempre con el fin de sumar de aportar a la economía familiar y bueno pues cuando hay esa posibilidad esa unión ese ese sistema de ganar ganar a veces cuando mamá tiene que entrarle a la cuestión laboral pues el resto de la familia el propio el propio padre de familia pues le tiene que entrar a las labores del hogar si insisto generar un sistema en donde todo vaya fluyendo todas las condiciones que se requieren para vivir de una manera pues digna si se tienen se tienen que adecuar no hay veces que inclusive se sale de de una monotonía se sale de una rutina muy marcada y y en este sentido de adaptación pues todos todos absolutamente todos en la familia le tienen le tienen que entrar no le tienen que tienen que sumar si a lo mejor alterando esa cotidianidad a veces se tiene que la gente se tiene que levantar más temprano o dormirse más tarde insisto no se se enfrenta uno a un cambio dentro de una rutina en el hogar y por supuesto que en ocasiones eso se obtiene buenos resultados al respecto no necesariamente no estoy tratando pues de poner estos escenarios en una en una en un contexto muy normal de una familia muy normal hay ocasiones en que las familias viven con con cierta pobreza a veces con pobreza extrema y hay veces que sucede todo lo contrario donde la economía es muy fluida es abundante donde a veces pues la vida les ha sonreído a algunas algunas familias y pues ya sea que tengan un buen empleo bien remunerado a veces las familias generan un negocio familiar si donde pues los propios integrantes de ese círculo familiar pues atienden ese negocio atienden esa empresa y esto trae como resultado pues una una abundancia extraordinaria insisto a veces hay hay comodidad hay bienes hay todo lo necesario y algo más para para llevar la vida si hay otros aspectos por ejemplo cuando los los pilares del hogar la mamá el papá no se ponen de acuerdo en algún momento es la relación se presenta ante una crisis y y se va agudizando y no se habla no se comunica se pierde la confianza se pierde la comunicación se pierde el interés y al final esa relación termina por quebrarse termina por romperse y eso definitivamente al círculo familiar también le afecta si casos de separación casos de divorcio independientemente por el por el factor que sea pues los padres determinan que lo mejor es la distancia de por medio y no precisamente la sana distancia aunque en algún momento pues sí sí este es lo mejor al menos de momento ya los hijos no presencian esas discusiones muchas veces esos golpes esos silencios tan tan desoladores que a veces se manifiestan y que muchas ocasiones lastiman más que los propios gritos se enfrenta uno a esa incertidumbre si los hijos sobre todo cuando están pequeños que entran en confusión a veces en plena discusión de los padres los hijos empiezan a llorar sienten temor sienten una inseguridad si desafortunadamente a veces las mismas condiciones de ese matrimonio los ponen a los hijos en disyuntiva y muchas veces ni siquiera los hijos se encuentran con la facultad pues de de opinar de manifestar su sentir simplemente a los hijos a veces se los se les impone y o se van con la mamá o se van con el papá o la familia se parte se divide y unos jalan para un lado y otros jalan para otro son escenarios que causan mucho dolor que causan pues muchas veces una animadversión dentro de la familia los a veces los padres de manera equivocada en esa en ese afán de descargar el malestar emocional en ese afán de descargar su propia frustración su propia neurosis si envenenamos a los hijos manifestándoles es que tu padre es esto es que tu madre no se aplica es que tu padre anda por allá de borracho es que tu mamá es una desobligada es una fodonga no hace el quehacer etcétera 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 si cuando en realidad la función de los padres pues debiera de ser que independientemente del proceder de cada uno si los padres tendríamos que tener esa gran responsabilidad de manifestarles a los hijos que ante todo a la mamá y al papá se les debe un respeto sobre todo cuando los hijos están pequeños porque los hijos en edades en corta edad pues llega el momento hasta que se se tornan vulnerables y como en ellos prevalece la figura máxima de papá y de mamá evidentemente ellos le van a dar crédito en todo momento y si me apuran en gran medida quien tiene una influencia muy considerable para los hijos pues es la figura con quien más tiempo pasan y al menos en América Latina aquí en México no se diga la mayoría del tiempo los hijos la pasan con mamá y están más expuestos los hijos se tornan más receptivos a toda la información que mamá abierta hacia ellos y si desafortunadamente hay que decirlo a veces a veces mamá pues es mala leche y a veces manifiesta un sinfín de cosas y se inventa cosas que muchas veces el papá ni hace pero insisto como como estoy enojada contigo como estoy molesta y estoy resentida pues ahora me la vas a pagar para nosotros los padres para nosotros los hombres los padres los hijos son el amor de la vida nosotros como padres sobre todo insisto en un ambiente muy normal muy cotidiano nosotros los padres salimos a la chamba siempre con el afán de llevar el alimento llevar lo necesario para los hijos si tú como madre de familia así literal le quieres le quieres quieres hacer sufrir a tu pareja retírale a los hijos no le permitas que los vean y no con esto estoy generando ideas por supuesto que no pero si estoy manifestando el dolor que representa para un padre de familia cuando no puede mirar a sus hijos sobre todo cuando los hijos son pequeños los hijos muchas veces miren a veces se manifiesta esta frase que los hijos son el motor de la vida o sea hoy definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso desde mi muy particular punto de vista el motor de mi vida tendría que ser yo mismo el gran motivador de tu vida tendrías que ser tú independientemente si eres hombre si eres mujer si estás joven si estás ya en edad adulta porque a veces se tiene esa idea tergiversada de que necesitamos un revulsivo externo como puede ser relacionarnos con una pareja los padres los hijos los nietos me imagino que hay muchas abuelitas que nos están viendo el día de hoy y en ocasiones las abuelitas manifiestan no pues es que yo quiero más a mis nietos que a mis hijos y por mis hijos doy la vida y por mis nietos me desgarro las vestiduras cuantas ocasiones hemos escuchado experiencias en donde dicen que yo aguanté dentro de una relación por mis hijos como voy a dejar a mis hijos sin padre como voy a dejar a mis hijos sin una madre cuando muchas ocasiones el permanecer en esa relación es la mayor forma de dañar a nuestros hijos entonces insisto son contextos que bien vale la pena poner en poner en el escenario poner sobre la mesa para que tú te vayas identificando para que tú vayas pudiéndote reflejar en una de estas posibles situaciones que son muy cotidianas que son muy reales en las familias insisto por lo menos aquí en México y en gran parte del continente otra situación que lamentablemente se presenta dentro de nuestra sociedad dentro de nuestra familia pues es lo que tiene que ver con el alcoholismo y la drogadicción por supuesto cuando dentro de una familia existe una persona con la problemática de su manera de beber y por lo regular y en muchos de los casos es papá el que está en esa situación pues todo el sistema se mueve todo el sistema cambia y unos asumen una responsabilidad cuando no les corresponde por supuesto la mayoría de los familiares de un alcohólico se obsesionan por evitar que su enfermo alcohólico se siga destruyendo siga bebiendo se siga drogando se siga fugando de una realidad y entonces ahí es donde le vamos a entrar un poco más de lleno a esta cuestión de forzar los resultados ¿por qué? porque muchas veces la familia de un drogadicto la familia de un alcohólico la familia de un dependiente de un codependiente más allá de que puedan manifestarse un sinfín de síntomas aquellas personas que compran compulsivamente que comen de manera desordenada que sufren bulimia que sufren anorexia entran en esta dinámica de 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 pretender evitar que su familiar se siga se siga dañando sí recientemente hemos escuchado que hay jóvenes sí que en este afán de llamar la atención en este afán de 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 manifestar lo que traen en su interior tienden a cortarse cortarse y se van cortando y se van lacerando su cuerpo y se van flagelando se van lastimando y todo eso muchas veces por estar ensimismados en las labores cotidianas en el trabajo en el hogar muchas veces fugados en el celular a veces la mamá lejos de estar pendiente dónde están sus hijos dónde están sus hijas pues está fugada con las amigas en el café muchas veces hasta en el grupo entonces dejamos de prestar atención a lo más importante el papá propiamente pues hace muchas veces hace lo mismo prefiere pasar más tiempo con los cuates ahí en la esquina a veces con los compañeros del trabajo más cuando se acerca el fin de semana compa pues vamos a echarnos unos tragos ya luego a veces la gente utiliza algunos términos muy coloquiales aquí mejor ya le chingamos toda la semana compadre ya no la merecemos y entonces pues todos esos son factores que determinan el caos dentro de una familia condiciones de vida extrema que pudieron producir una baja estima porque hay mucha gente que sufre de esa situación mucha gente de acuerdo a la formación y a estas creencias a lo largo de su vida pues determinan donde requiere a veces la gente requiere de algo externo para revalidar su valor valga la frase para sublimar el valor personal a través de un buen empleo a través de una cuenta en el banco a través de la adquisición de un carro muchas ocasiones el relacionarse con determinada persona a la otra persona le puede generar un valor el tener un novio guapo un novio fortachón a veces una novia con un cuerpo exuberante muchas veces eso pareciera que lo que retroalimenta pues es la estima cuando es todo lo contrario porque hoy consideramos que nada de lo que tú puedas obtener de forma externa determinará tu estado de ánimo la credibilidad hacia ti mismo y que tú puedas insisto determinar tu valor por todas por todas esas cosas externas hay ocasiones en que lo contrario a una estima baja pues son actitudes alrededor de la arrogancia de la soberbia del orgullo allá afuera escuchamos muy a menudo la frase antes muerta que sencilla o en el caso de nosotros los hombres yo sencillito y carismático y de igual manera nos vamos sublevando a veces miramos a la gente de forma despectiva a veces creemos que nadie nos merece que soy mucha pieza para cualquiera de ustedes que muchas ocasiones la arrogancia la soberbia se manifiesta diciendo pues es que a mí tú que me puedes decir si yo tengo una carrera universitaria si yo tengo un doctorado tengo un tengo un diplomado si tengo sé hablar tres cuatro idiomas soy bilingüe o tengo una casa en las lomas de chapultepec o en el condado de sallavedra o tengo una empresa o sea insisto son muchos factores que lejos de mantenernos pues con esa baja estima ojo eso no quiere decir que yo pueda relacionarme alrededor de esas condiciones no necesariamente determina que yo tenga una buena autoestima lo que subleva lo que se desarrolla pues es un ego terrible es un ego que anda por las nubes si entonces vamos poniendo en contexto estos escenarios para darnos cuenta en qué momento estas situaciones nos llevan al límite y entonces es donde nos vemos en la necesidad de forzar esos resultados en muchos casos esto nos orilló a crear una manera de pensar en que nos creímos ser dueños de la verdad no tenemos esa humildad no tenemos esa mesura para aprender a escuchar para poder quizá darle la razón a alguien cuando nos hace una observación cuando nos confronta cuando nos nos dan retroalimentación muchas ocasiones decimos no y tú quién eres tú quién eres para decirme cómo tengo que conducirme tú qué tienes no y se parafrasea esa situación de cuánto tienes cuánto vales hoy sabemos de antemano evidentemente el tener una preparación académica una carrera universitaria conocimientos al respecto de un tema en particular de una materia de una profesión muy en lo particular por supuesto que eso te da tablas eso te da un conocimiento para desarrollarte el que tú aprendas la teoría por supuesto que es de mucha valía es parte de una herramienta pero eso no significa que por el hecho de que tú tengas el conocimiento de algo te da derecho a sobajar a los demás el tener esas actitudes insisto soberbias así como ver a la gente por debajo del hombro así más bien por encima del hombro hay como como pues tú que me vas a enseñar mi hijo tú tú si con trabajo sabes como te llamas y empiezas a hacer alarde yo esto yo aquí yo estudié acá yo fui a la universidad particular y fue al tech etcétera 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 a conducirnos a comportarnos así este de manera muy muy pedante tenemos actitudes punitivas así de imposición y esto es es como yo te digo y si no te parece te puedes largar no son actitudes enfermizas son actitudes que si tú te das cuenta por esas actitudes muchas ocasiones lo que haces es alejar a la gente yo mucho tiempo recuerdo enfrascarme en discusiones en donde pues la confrontación era así totalmente de frente y era y no sé no sé si si conozcan a gente pero hay mucha gente que ah como le haya para aventar ajos y cebollas y se va dice dice por ahí una querida compañera mi querida Sari dice se va como hilo de media y se va como gorda en tobogán y empieza y dice y no la paras no o no lo paras y habla como a 300 palabras por hora y te está dice 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 no para es una manera muchas veces de utilizar un método de defensa antes de que tú me digas primero yo contra este contra ataco dicen dicen que la mejor la mejor defensa es el ataque muchas ocasiones en este afán de querer tener la razón de querer imponer nuestras ideas insisto en esta actitud punitiva a veces se crea en la mente si que a través de ejercer el control hacia las personas hacia las condiciones hacia los resultados pues eso a la larga a nosotros nos va a generar una cierta seguridad en este mundo maravilloso del camino de la recuperación a través de los de los 12 pasos insisto y les recuerdo estos 12 pasos que fueron creados por por alcohólicos anónimos y que muchas muchas personas en el mundo los han adoptado como un como un método de recuperación como un método de sanación emocional y de sanación espiritual hemos adoptado esos 12 pasos como método de recuperación si pero sabemos de antemano los que hemos estado inmersos en este camino espiritual que una de las características que se generan tanto del alcohólico como en la familia y en la sociedad en general si pues es 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 esta característica del control yo creo que esa es una de las ramificaciones de la neurosis el generar a toda costa o el pretender generar a toda costa el control quieres controlar los resultados quieres controlar a las personas vas en el tráfico y te hartas no y quieres buscar la manera de cómo evadir esa fila y a veces te metes en el en el contraflujo o a veces te metes en el carril en este caso aquí en la en el área metropolitana en el estado de méxico en el carril del mexibus en el carril del metrobús ahí en la ciudad de méxico si a toda costa pretendes salirte con la tuya y entramos en control y muchas ocasiones justificamos esas actitudes y muchas veces a quien a quien le echas la culpa es al apellido que llevas no por ejemplo en mi caso es que a mí se me meten los flores y no hay quien me pare no a aquellos se les mete lo lo mendoza y y pues ya sabes cómo se ponen los mendoza los mendoza son mandones y son este impositivos controladores pero muchas ocasiones tú te das cuenta cuando una persona tiene esa tendencia esos patrones de conducta muchas veces esas personas si por supuesto a veces tienen sometidos a los a los que están alrededor porque efectivamente hoy en este en este caminar de la conciencia nos vamos dando cuenta que aquella persona ejerce el control pero eso sucede porque la otra persona o las otras personas lo permiten y muchas ocasiones ahí es donde empieza ese jaloneo de forzar los resultados de imponer mi verdad de imponer mi ni siquiera es mi razón mi ser razón para tratar de salirme siempre con la mía hay muchos momentos en donde esas personas controladoras que crees a la larga terminan por quedarse solas porque por supuesto no es agradable estar conviviendo con una persona que toda la vida está tratando de manipularte de chantajearte para salirse con la de él o la de ella no tienes derecho a réplica muchas veces sobre todo esto nos lo encontramos mucho en el campo laboral y cuando tú no tienes una estima cuando tú no tienes un valor por ti mismo por ti misma permites aunque evidentemente las situaciones te estén marcando que esa persona no tiene razón pero como se apellida Mendoza como es el jefe laboral como es papá o como es mamá pues no le tienes que decir nada como es el marido y muchas veces si efectivamente tu marido es desprendido a veces a veces da buen gasto pero a cuestas de que mija que estás dispuesta a permitirle a ese marido a esa esposa porque bueno pues también hay que decirlo o sea hay veces que son muchos los factores por los cuales o alrededor de los cuales ejercemos el control mis compañeras de la de la asociación civil a la que yo pertenezco saben perfectamente bien cuando hemos abordado el tema del sexo como arma ay dios mío y más cuando se encuentran en una relación donde la otra parte tiene esa dependencia o esa codependencia sexual pues ya sabes cómo lo puedes controlar le levantas la canasta y no le das taco y de esa manera si te sales con la tuya pues si quieres esto me vas a tener que dar esto y ahí evidentemente no hay una situación de negociación no ahí se utiliza la manipulación y el chantaje en este caso desde el ámbito sexual para salirme con la mía así como diciéndole quieres compra quieres te va a costar tanto y entonces precisamente es ahí donde estas relaciones se empiezan a quebrajar se empiezan a desquebrajar se empiezan a fracturar se pierde interés se pierde la comunicación y entonces viene el colapso así como existe también la manipulación y el chantaje para pretender controlar alrededor del dinero hay ocasiones en que caemos al otro extremo y con tal de pues de que nos complazcan con tal de que nos lleven a pasear con tal de que nos compren cosas pues hacemos como que no oímos como que no vemos y como que no sabemos y entonces nos hacemos corresponsables de ese círculo vicioso que estamos viviendo caemos a esta obsesión de siempre querer tener la razón hay 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 ocasiones en que insisto pretendemos de tal manera escuchaba yo por allí en un lugar donde donde comúnmente asisto y decía decía una compañera dice esa sensación un embriagante de ejercer el control qué es lo que qué es lo que hay detrás de una persona controladora ese afán de chantajear sí ese afán de manipular ese esa esa gran capacidad para generar culpa en el de enfrente a mí me sorprende de verdad me sorprende mucho cómo hay gente que tiene esa capacidad en vez de en vez de de aflorar la virtud lo que lo que se manifiesta es el defecto y hay gente que es un as para generarle culpa al prójimo para generarle culpa a los hijos ya no solamente las cuestiones sociales culturales religiosas sino dentro del círculo familiar cuántas veces escuchamos a esas madres pero me vas a matar de un coraje si algo me pases por tu culpa cuando en realidad no se hace uno responsable es que me haces enojar por tu culpa ya me enojé por todo lo que hiciste y dejaste de hacer ya hasta hiciste que se me fuera el hambre a ver espérame no tú 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 decidiste molestarte tú decidiste enojarte yo soy responsable de lo que hice de lo que hago de cómo me conduzco pero la reacción que produce en ti de eso tú eres responsable pero pero ese cometido se logra de generar la culpa cuando del otro lado no hay esa conciencia no hay ese conocimiento de sí mismo no hay ese principio que nos enseña este programa si el programa los 12 pasos insisto ojo mucho énfasis ahí desde desde la corriente a la que yo pertenezco desde la asociación a la que yo pertenezco ahí tenemos bien cimentados los tres legados que son los 12 pasos las 12 tradiciones y que tristemente muchas corrientes no toman en cuenta el tercer legado que son los 12 conceptos para el servicio mundial y eso es un tesoro se dice que es el tesoro mejor guardado el servicio porque en el servicio aprendemos a controlar perdón empezamos aprendemos aprendemos si cancelado aprendemos a delegar responsabilidad aprendemos a que tenemos un derecho de decisión a que tenemos un derecho si de 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 manifestación y de apelación que ese ese concepto nos nos protege a las minorías y nos asegura que seremos escuchadas esas minorías y esto pasa mucho en los círculos familiares imagínate que dentro de un círculo familiar se pudieran aplicar esos 12 conceptos de servicio sería una maravilla pero hay tristemente hay corrientes que no los conocen y que ahí solamente se hace lo que el jerarca dice como en la casa papá manda mamá manda y nadie tiene derecho a opinar y luego hasta pegan en la mesa así y si quieres en los conceptos de servicio aprendemos que tenemos una facultad de ejercer un liderazgo un liderazgo responsable un liderazgo eficaz etcétera entonces en esta en esta temática alrededor de del control por supuesto aquella persona te va a seguir controlando en la medida en la que tú se lo permitas pero el día que tienes el valor de poner límites el día que empieces a darte cuenta lo valiosa lo valioso que eres tú que no necesitas de nada externo para saber realmente quién eres y la valía que tienes entonces en ese momento ya no vas a necesitar forzar ningún resultado no vas a necesitar esa sensación de ser aceptado porque te vas a empezar a conocer a ti vas a empezar a desocultar todos esos talentos que la vida te dio esas facultades esas habilidades y que te va a permitir ya no estar dependiendo del otro y que si el otro o la otra se quiere ir que se vaya soy autosuficiente yo me amo me reconozco y hoy no necesito una palabra de amor no necesito que me traigan un ramo de rosas que me compren unas paletas para darme cuenta que yo valgo para darme cuenta que soy un hijo de un poder superior que soy un hijo de Dios que soy un hijo del universo y que hoy no requiero que me den la sobada de perro para sentirme bien obviamente para llegar a ese momento se requiere de mucho trabajo se requiere de un autoconocimiento personal en donde en ese autoconocimiento que crees hay muchas cosas que vas a a poder mirar de ti mismo que vas a descubrir de ti mismo y no te van a gustar recientemente estamos en una posición de recibir una enseñanza una enseñanza iniciática una enseñanza milenaria en donde nos han podido poner en el sentido de la realidad que así como existe la noche existe el día así como existe la luz existe la oscuridad y muchas veces nosotros solamente le damos crédito a la luz a la parte lúcida que hay en nosotros y a veces no queremos mirar la parte oscura la parte cochambrosa la parte viscosa en nosotros y me refiero desde la parte emocional y desde la parte espiritual por supuesto la parte física cuando el espíritu enferma cuando las emociones están alteradas es tu cuerpo el que empieza a cobrar factura de ahí se genera que este programa te puede ayudar en esos tres aspectos de tu vida físico mental emocional y espiritual entonces es muy importante poder mirar el contexto sobre el que estamos ahorita hablando otro de los factores que a través del cual podemos forzar resultados pretendemos generar un control hacia los demás por ejemplo y eso es algo que en muchos momentos muchos de nosotros no nos dábamos cuenta pero hay como como hay personas que les encanta la conmiseración les encanta el estarse autocompadeciendo y se tiran de mártires se tiran de tapetes así como cuando vemos a las personas que están en calidad de calle que están pidiendo pues una moneda hasta el rostro así lo pintan así como una limosnita una limosnita de amor por el amor de Dios una migaja de amor una migaja de tu presencia una migaja de sexo por favor compadécete de mí mira que estoy sufriendo o sea recientemente escuchaba yo como detrás de una persona conmiserada de una persona que ejerce la autocompasión hay un narcisista detrás ahí oculto pinta su cara así de sufrimiento pero en el fondo está también pendejos me voy a salir con la mía pero te la pintan así como esas imágenes que de repente me ha tocado ver en los cultos religiosos así llenas de de miseria así literal y dicho con mucho respeto cuando cuando la vida cuando el universo cuando dios cuando tu propia energía te dice o sea no sé si te has puesto a pensar si independientemente en el dios en el que tú creas en la deidad en la que tú creas si si tú le das crédito al universo a la energía a la naturaleza yo me imagino si en esta en esta en este deseo de echar a volar mi imaginación yo no creo que a dios le agrade que mirarme desde una posición así conmiserada una posición desde una posición del necesitado necesito dinero necesito amor necesito tu presencia por favor no te vayas porque sin ti que voy a hacer me voy a morir y muchas ocasiones atrás de esa persona que aparentemente está sufriendo que crees pues está un narcisista está un controlador está un chantajista y está una manipuladora y eso muchas veces se hace para salirse con la suya como hago para que no me abandone me invento una enfermedad como hago para que no se vaya si pues le echo por delante a los hijos o sea el inconsciente muchas veces opera de tal manera de tal manera que yo me salga con la mía a veces amenazamos a veces lloramos no fingimos la voz así que estamos con un llanto y como no estás consciente como no estás adormilado por esa por esas creencias no te das cuenta y aquella persona que se supone está fingiendo un lloriqueo te das cuenta y no ha derramado ninguna lágrima son puros inventos que se hacen y obviamente existen las otras personas que a como les encanta llorar no yo creo que esas personas debieran de hacer debieron de haber desarrollado como actrices de telenovela y están llorando y que crees me siento muy mal y ya no sé qué hacer pero cuando confrontas se molestan y se inventan un chorro de cosas espérate es que creo que hayan del de los tamales ahorita mejor me voy a ir a comprar un tamal son tan habilidosas esas personas que cuando detectan que ya no se las compras evaden se fugan distraen su mente oye pero a ver espérate pues si estamos hablando no que te sentías muy mal sí pero espérame ahorita vengo porque hay otras cosas más importantes que tengo que hacer qué importante es poder detectar lo que hay detrás de posibles escenarios por eso insisto una persona que está con la tendencia de querer salirse con la suya de querer forzar los resultados va a sacar cualquier as bajo la manga con tal de salirse con la de ella somos fíjense una persona que pretende forzar los resultados que pretende controlar somos capaces los seres humanos de alterar un escenario con el único fin de imponer mi razón a veces inventamos se torna el ser humano se torna mentiroso manipulador sí a veces hasta nos inventamos la muerte de alguien y por eso un día me dijeron mi Sergio cuida tu palabra porque lo que tú manifiestas con el poder de ella se va a cumplir pero a una persona que tiene ese afán de salirse con la de ella insisto no le importa así mate a mamá mate a papá haya tenido como como un una desgracia que en realidad no sucedió pero siempre siempre va a inventarse ese tipo de cosas para para insisto para obtener el resultado que pretende sin embargo los que nos hemos dado a la tarea de echar de echar un viaje al interior de nuestro ser de hacer un inventario un minucioso y exhaustivo este inventario personal nos vamos dando cuenta que muchas veces esa manipulación ese chantaje ese control una persona que tiende a controlar que crees en el fondo esa persona se está muriendo de miedo tiene un miedo terrible a que lo abandonen un miedo terrible a quedarse sola solo y por eso hace lo que hace aquella persona bravucona que azota la puerta y que alza la voz y ya llegué cabrones y todo el mundo se va a la chingada y cosas en realidad se está muriendo de miedo solamente es su máscara es su disfraz que utilizó para proyectar miedo a los demás y lo hemos visto ya cuando esa persona la sientas a un lado y la empiezas la empiezas a observar la empiezas a mirar empiezas a analizar su rasgo de personalidad que tiene y dices es un niñote embalde ese cuerpo esa fortaleza esa corpulencia que es un niño que está que está pidiendo a gritos que no lo abandones que no lo dejes solo cuántas personas en esta actualidad ya siendo adultos tienen un miedo terrible a entrar a una habitación a oscuras porque su mente genera que les va a salir el coco tienen un miedo terrible por eso es que se ven en la necesidad precisamente de disfrazar disfrazarse así como de un tipo bien pues bien matón un tipo así broncudo y que me ves y como quieras y órale no es cierto muchas veces no es así obviamente esas posturas esas actitudes las hacen precisamente para para siempre estar tratando de hacer lo que siempre ellos han querido hacer insisto manipulan manipulan el entorno manipulan a las personas si y eso bueno de alguna manera insisto cuando nosotros empezamos a crear conciencia y vamos detectando que crees ya no te la compro ya no te la compro si tú no estás de acuerdo el día de hoy pues adelante puedes seguir tu camino de frente si es un egoísmo malsano al que nada le importa muchas veces aunque tú destruyas tu propia persona tu cuerpo tu salud muchas ocasiones te vas a llevar entre los pies a tu propia familia a tus propios hijos a tus propios padres con el único fin de salirte con la tuya no te importa ya olvídate de una primera tradición donde dice que que el bienestar común es el que debe de tener la preferencia no a una persona que tiende a realizar cualquier cosa para salirse con 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 sus deseos personales no le importa el bienestar común no le importa siempre con el único fin de hacer lo que yo quiera hay gente que inclusive en el argot deportivo hay gente que no le gusta perder hay gente que no le gusta perder y aún haciendo trampa no pierdo pero que crees la vida tarde o temprano te las cobra dice mi hija Alejandra la cual le mando un saludo fuerza guerrera fuerza dice mi hija Ale que el universo el universo que la energía no se equivoca y todo a la larga bota todo bota todo sale a la superficie si todo emerge a la larga aquello que estaba oculto que aquello que precisamente con este afán de salirme con la mía muchas veces yo maquillé escenarios y pinté y me la llevé así como que con la apariencia a una persona que pretende forzar los resultados como le gusta somos expertos muchas veces en enmascararnos aquí no pasa nada todo está bien tenemos esa gran habilidad de aparentar de enmascararnos en la apariencia oye pero que pasó si yo los veía bien felices bien contentos como que ya no están juntos pues que crees que si y entonces pues era pura pantomima era puro disfraz tablas con esas personas si mi buen damian no sé si por allá hay algunas algunos saludos hay algunos comentarios me gustaría que le pudiéramos ir dando salida este o le doy yo por acá tú dime mi buen damian si claro vamos a leer los comentarios aquí que entraron ahora andan este muy silenciosos mi buen sergio andan muy atentos al tema casi no hay comentarios anamora saludos de dalas texas te manda saludos saludos anita saludos a texas maría fernanda zamora ramírez comenta hola muy buenas tardes gracias gracias por todo sergio y comenta saludos muchas gracias por vernos domingo vineda dice se habla tanto que a los 12 años ellos escogen su liberación por mucho que tú aconsejes yo como padre los dejé libres hoy tengo hijos que comparten conmigo viendo movies bueno películas todos los fines de semana comenta mi buen sergio pues sí yo creo que mi querido domingo pineda saludos y gracias por comentar yo creo que nosotros a veces comentemos un gran error muchos errores como padres querer querer forzar a los hijos querer imponerles sí porque como así era como nos educaron a nosotros así el tata el bisabuelo el tatarabuelo el abuelo y el papá este siempre fue así a rajatabla entonces estos también tienen que ser así y no es así yo creo que la mejor manera de que una relación prevalezca por ejemplo en este caso entre padres e hijos pues es permitirles claro que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad llevar a los hijos a través de una guía evidentemente a través del ejemplo aunque a veces las equivocaciones de los padres también enseñan a los hijos también enseñan a los hijos para que ellos bueno si yo la regué hijo pues no te vayas por donde yo me fui que esta experiencia que estoy viviendo a ti te sirva para que tú no te equivoques y yo considero este mi buen Damián amigos que nos ven en casa yo considero que de acuerdo a como hoy te estás desarrollando con tus hijos ya cuando tus hijos entraron en una adolescencia si cuando entraron a la edad adulta que los propios hijos ya generaron sus propias familias si yo pienso que eso determina mucho el como te estés relacionando con ellos y eso es lo que te da a la larga la razón si te equivocaste o no te equivocaste y eso bueno pues nos da nos da una muestra nos da nos da línea para darnos cuenta si nos equivocamos o no lo hicimos digo final de cuentas todo mundo nos equivocamos somos seres humanos somos imperfectos somos imperfectos y no es que estemos buscando la justificación nosotros como seres humanos estamos diseñados para operar a través del acierto y del error y de esa manera pues es como vamos adquiriendo esa experiencia y vamos adquiriendo ese aprendizaje y esa sabiduría adelante mi buen Damián excelente excelente mi buen Sergio vamos a continuar aquí con el siguiente mensaje por aquí está Nenka ella comenta dice como gorda en tobogán y se ríe mi buen Sergio si por supuesto porque a veces nos dejamos nos dejamos llevar mi buen Damián si claro por aquí está Lupita Borges ella comenta dice hola muy buenas tardes un saludo querido amigo y para todos tus compañeros aquí muy atenta a todo lo que comentas y aprendiendo para llevarlo a la práctica humildad para escuchar y hacer válidas otras opiniones sin controlar gracias por todas tus por todos tus conocimientos envueltos en sabiduría gracias gracias mi querida Lupita mi hijita muchas gracias por vernos ella está por allá por la zona de Sonora hemos tenido un vínculo muy muy estrecho con Lupita muchas gracias mi hijita que Dios te bendiga y bueno pues gracias gracias si por supuesto mi Damián es muy complicado a veces el ejercer alrededor del principio de la humildad por supuesto que se requiere de mucho trabajo y cosa curiosa a veces para poderle entrar al terreno de la humildad muchas veces tuvimos que atravesar por experiencias sumamente dolorosas por experiencias que a la larga lo que lo que han mermado lo que han menguado pues es el ego precisamente se dice que solamente nosotros como seres humanos nos tropezamos más de dos veces con la misma piedra pues así a veces te suceden una dos tres cuatro cinco ocasiones ante una misma ante una misma situación y no entendemos no entendemos entonces cuando ya vemos realmente la de de veras es cuando decimos wey pues creo que estoy equivocado creo que los consejos de mi de mi de mi sabio padre el viejo tenía razón hasta entonces que ya no está hasta entonces en donde a lo mejor tú tienes que estar a una distancia determinada muchas veces has perdido relaciones has perdido hijos has perdido trabajos solamente a veces experimentando la pérdida la pérdida de la salud la pérdida insisto de muchas cosas hasta entonces es cuando tal vez le entres a la humildad y digas reconozcas tengas esa humildad para reconocer creo que si me equivoqué reconozco que si me equivoqué hoy acepto que si la regué y muchas veces el dolor es lo que hace a veces no siempre pero a veces es lo que hace que reconsideres el camino hace unas semanas hablábamos de la reparación de daños y menos mal cuando la vida te da la oportunidad de reparar daños directamente con las personas que salieron afectadas pero a veces no es así aunque considero que la vida es muy benévola siempre te da la oportunidad siempre te da un escenario para poder restablecer y reparar esos daños saludos mi querida lupita excelente mi buen sergio vamos a continuar con el siguiente mensajito que aquí está listo perla sandoval dice muy buenas tardes aquí ya presente excelente tema saludos desde otumba saludos perla edith medina ribera dice hola muy buenas tardes sergio te saluda bueno aquí se ría igual flores y paletas bueno de los comentarios si ahora cómpratelas tú claro maría lópez saludos de guadalajara ya basta están hablando de mi comenta bueno es solamente son las coincidencias nada más a final de cuentas creo que si hay esta identificación si hay este reflejo si dicen por acá tablas pues qué bueno qué bueno eso quiere decir que en este momento tú estás identificando cosas que a lo mejor no habías visto y que si habías mirado en un momento dado qué tan dispuesta o dispuesto estabas a trabajar en eso o sea esto es lo hermoso ¿no? de un tema que aquí se desglosa si tú te sientes identificada si tú te sientes reflejado en él pues celébralo en este momento se pone de manifiesto se ilumina en dónde tienes que trabajar si realmente has sido una persona que has tenido esa humildad precisamente de soltar o si te has aferrado a decir ni madre y yo voy con la mía y antes muerto que sencillo y no cambio no cambio y no cambio porque así la gente el ser humano es muy terco es muy 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 obcecado a veces es muy necio ¿no? y así te están diciendo mira suelta suelta esto te hace daño está teniendo repercusiones en tu salud estás teniendo insomnio te están matando los cólicos en el estómago la gastritis no te deja la colitis traes el colon inflamado suelta y por el orgullo por la soberbia por el ego te aferras más y ahora voy a hacerle y voy a llevar y voy a traer y de mi cuenta corre y no se van a salir con la de ellos no te estás dando cuenta que a la única persona que estás afectando es a ti a la única persona a la que le estás haciendo daño es a ti un día me dijeron Sergio a ver que prefieres tener la razón o conservar la paz y yo no me había puesto a pensar en eso la razón o la paz hasta que un buen día dije sabes que te regalo la razón yo prefiero mi paz emocional mi paz mental mi paz espiritual obviamente perdón Damián obviamente te vas a enfrentar con situaciones a lo largo de la vida que son las que te van a confrontar y que gracias a esas experiencias adversas se va a forjar tu carácter porque a veces si requerimos de esas sacudidas requerimos de esos de esos sismos emocionales de esos temblores emocionales precisamente para forjar el carácter para que vayas adquiriendo la fortaleza de que cuando se te presente una situación determinada en la vida no te quedes paralizado así muerto muerta de miedo no sé qué hacer no hazle frente tú tienes facultades tú tienes capacidades para hacerle frente a cualquier situación que se presente mi buen Damián muy bien Sergio vamos a continuar con el mensaje dos mensajes más bien que entraron aquí recientemente Angélica González dice hola muy buenas tardes Reina María González dice hola mi mamá te envía este mensaje que gracias a tus programas yo estoy tratando de cambiar gracias tu tía nena enhorabuena enhorabuena para mi tía nena este creo que creo que ha sido de mucha utilidad el que el que también se den se den la oportunidad mi Damián porque mira muchas veces muchas veces la ayuda ahí está la medicina uno de mis compañeros aquí en Alabanén manifiesta mucho ese término la medicina está aquí es cuestión de que tú quieras recibir la enseñanza el aprendizaje la ayuda porque insisto muchas veces creemos en esa arrogancia que yo no necesito ayuda que yo puedo solo que yo me la puedo llevar solo que yo no necesito nada de nadie porque tengo un empleo porque tengo un carro porque tengo una casa porque tengo dinero pero que crees hay ocasiones en que ciertas cosas no las puedes comprar con todo lo mencionado hay mucha gente que en este momento está en una opulencia económica y viven solos viven solas no tienen con quien hablar no tienen con quien compartir un taquito de frijoles con unas tortillas de comal si y un chile verde deja no tienen con quien compartir entonces que bueno que bueno para mi tía nena que el día de hoy pues junto con 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 toda la gente que se conecta pues se den esa oportunidad mi buen Damián excelente claro que si Perla Edith comenta saludos desde Córdoba a Veracruz saludos hasta Córdoba un cafecito de Córdoba excelente estaría ella de Andrea comenta dice que hace que hacer cuando tu ex te manipula quitándote a tu hijo adolescente comenta dice aquí dice aquí este Andrea pues mira cuando podemos recurrir a la instancia legal por supuesto o sea cuando no hay un acuerdo cuando no hay esta pues esa comunicación de la que hablábamos al principio este pues si tendríamos que recurrir a la instancia legal aquí en este país pues hay leyes y en lo familiar no es la excepción yo creo que aquí lo importante es primero pues identificar que edad tiene ese adolescente porque si ese adolescente ya está en una edad de 18 años donde ya legalmente aquí en México una persona hombre mujer que cumple 18 años ya tiene la se convierte en mayor de edad y tiene la facultad de decidir si yo creo que a quien primero se le tendría que preguntar con quien quieres estar porque a veces estos escenarios mi querido Damián son muy cotidianos y a veces a través de dejar ver o no a los hijos ahí ahí estamos ejerciendo un chantaje y una manipulación quieres ver a los niños te va a costar tanto lo que quizá el ex de Andrea no sabe no se da cuenta tal vez es que al primero que está perjudicando es al hijo al primero que está perjudicando es al hijo si porque porque a lo mejor el pequeño si quiere ver a mamá y obviamente de que nos de que nos basamos de que nos agarramos para impedir que los hijos quieran ver a mamá o a papá dependiendo de con quien se encuentren y a veces empezamos a meter veneno a veces empezamos a hablar mal de la pareja y eso toda esa información se va introyectando en el almacén en el inconsciente y eso a la larga a ese a ese hijo a esa hija le va a producir un daño terrible se le está introyectando una figura determinada de que todas las mujeres son ojéis de que todas las mujeres son frutas o de que todos los hombres son iguales si etcétera entonces creo que es muy importante insisto mi querida Andrea que puedas asesorarte legalmente creo que esa sería una muy buena sugerencia excelente por aquí continuamos con el siguiente mensaje perla edith dice bueno ya leí ese comentario que se mandaba salud de Córdoba itzel galindo manda aquí un ok un correcto dice Sergio mi esposo se fue hace dos semanas a trabajar pero no regresó y no se llevó nada de casa sus cosas siguen aquí yo le escribo mensaje me lo responde pero no puedo evitar pensar que él ya no regresará ok pues yo creo que quien quien nos manda ese mensaje ella es perla edith perla edith pues mira perla yo creo que aquí lo importante es primeramente que tú eches un vistazo y te preguntes cómo estaba la relación o cómo está porque a veces muchos de nosotros con ese afán de salir con la nuestra a veces nos negamos a ver una realidad a veces estamos y permanecemos en relaciones en este caso de pareja en relaciones matrimoniales inclusive en relaciones laborales y no nos damos cuenta que esa relación desde hace tiempo desde hace meses tal vez años esa relación ya se acabó solamente permanecemos por costumbre por obtener recompensas ocultas por el que dirán a veces caemos en esa negación de no querer ver la realidad cuando la realidad es evidente que esa relación ya se acabó entonces yo considero en este en este momento que tú tendrías que preguntarte tú tendrías que preguntarte y si y si con el paso del tiempo no ves no ves señales de vida no ves señales de de comunicación pues una vez más podrías de acuerdo a la relación en el estado civil en el que esté pues considero yo que tú podrías también asesorarte qué hacer al respecto con una profesional con un profesional en el ámbito del derecho del derecho familiar que procede miren a veces este mis queridos amigos amigas a veces caemos en el sentimentalismo a veces nos generamos una idea una añoranza de un escenario posible que evidentemente eso no va a suceder nosotros mismos nos negamos a mirar la realidad si creándonos una expectativa que no es un sueño algún día va a regresar si yo creo que algún día se va a arrepentir me va a venir a pedir perdón y vamos a regresar y entonces ahora sí vamos a ser muy felices por el resto de nuestras vidas eso nada más pasa en las novelas cuando cuando la pobrecita se casó con el rico y vivieron felices para siempre y pasan los créditos y la palabra fin eso no sucede en la realidad si tú en este momento tienes esa incertidumbre tienes esa duda no sabes de qué de qué manera proceder busca ayuda profesional aquí prioritariamente es que tendrías insisto que preguntarte tú desde tu sentir desde tu mirar cómo está la relación cómo se había venido desenvolviendo la relación desde unos meses para acá porque las cosas sí suceden lo que pasa es que a veces nosotros no queremos verlo nos negamos a ver una realidad y a veces hasta como que nos caemos como en la sorpresa no es que no sé por qué no sé por qué pasó eso si todo estaba todo estaba bien no es cierto no te autoengañes hay situaciones que todo mundo se daba cuenta de cómo estaba menos tú todo mundo se daba cuenta perfectamente bien que ya no había comunicación que ya no había confianza que ya inclusive y yo creo que ahí sí pues le corresponde meramente a la pareja ya no había relación sexual que desde mi punto de vista es un vínculo extraordinario es una retroalimentación para una relación de matrimonio una relación de pareja la sexualidad es sumamente importante es como la cereza del pastel es como la como el postre no digo que sea el único factor pero es un factor determinante por supuesto que sí entonces si desde hace muchos años si desde hace algunos meses ya no había contacto físico en la intimidad ya cada quien dormía en habitaciones separadas ya inclusive se ponía una almohada una almohada como un muro de berlín si evidentemente esa relación ya estaba maltrecha ya estaba partida no te engañes así como inventando es que por este suceso o por aquel otro suceso eso este vino a darle al traste a la relación no es cierto esa relación ya estaba más que fracturada esa relación ya estaba rota que duele tener que aceptarlo por supuesto que sí que es triste sí que tienes que vivir un duelo también y muchas veces el dolor se arraiga donde creen en el ego es que como a mí me los puso como a mí me dejó es que porque a mí y por qué no si eres un simple mortal eres una simple ser humano mejor pregúntate qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer en esa relación donde tú siempre has sido la co o el co responsable creo que es muy fácil creo que es muy sin sería muy simplista si querer responsabilizar al otro de esa situación no tú de que tú de que has sido responsable qué hiciste y qué dejaste de hacer a ti también te tocaba regar esa plantita entonces considero yo que si estos patrones de conducta se siguen repitiendo pues es porque en mi caso yo lo permito en tu caso tú lo permites a veces no nos gusta entrarle a estos temas son son temas que producen un escosor en nosotros por eso es más factible que tú vayas a un bar los días viernes y lo encuentres así que vayas a una plaza comercial los sábados o los domingos y lo encuentres así a que vayas a un grupo de autoayuda a que vayas a un consultorio de terapia porque ahí te van a confrontar y ahí te van a desnudar emocionalmente y te vas a dar cuenta y vas a descubrir cosas que no te van a gustar entonces regresamos a ese patrón regresamos a ese escenario aquí no pasa nada aquí no se dice nada y aquí seguimos operando haciendo como que no sabemos como que no miramos como que no escuchamos y como que no decimos y todos felices y contentos en la negación pero pregúntale a tu cuerpo como se siente pregúntale a tu interior a tu alma a tu espíritu a tus emociones como se sienten échale una mirada a tu rostro échale una mirada a tu cuerpo muchas veces andamos cargados emocionalmente y hasta hasta se nos hace una joroba aquí así pregúntale a tu rostro porque constantemente sufres de acné pregúntale a tu a tu a tu aparato digestivo porque porque siempre traes dolor de estómago porque siempre traes dolor de garganta cuántas cosas te has tenido que callar y no has tenido el valor de expresar no has tenido el valor de gritar ya estoy hasta la madre ya no puedo más y ahí sigues viviendo aferradota negada aparentada diciendo que es la cruz que te tocó cargar echándole la culpa es que tu padre es que tu madre es que si no fuera por tus suegros es que si no fuera por tus abuelos no hazte responsable mi hijo hazte responsable mi hija y deja de forzar resultados deja de forzar resultados lo importante aquí es que empieces si a vivir de una manera libre pero responsable si muchas ocasiones pretendemos ejercer el control si pretendemos forzar los resultados descuidando lo más importante y lo más importante con lo que tú cuentas si es mantener un estado de salud óptimo a veces en este afán de querer avanzarle al quehacer de querer sacar la chamba en todo momento si postergas tu hora de comida y yo creo que si hay algo que le afecta tu flora intestinal es cuando no pruebas alimento a la hora indicada tu maquinaria empieza a marchar empieza a trabajar a marchas forzadas cuántas veces hemos visto a personas que están atendiendo su negocio que entre comillas son dueñas de su propio tiempo son dueñas de su propio negocio y le sirven la comida a las 2 3 de la tarde y son las 6 de la tarde y la comida ya está fría porque no has comido no es que he tenido mucho trabajo no puedo dejar de trabajar estás dándole más importancia a algo que es importante pero que no es lo más importante por eso se manifiesta en muchos momentos es la hora de los sagrados alimentos es la hora en la que todo tiene que permanecer inquietud porque nos vamos a sentar a comer y no lo haces y descuidas insisto forzas la operación de tu maquinaria forzas tu templo sagrado de que lo estás alimentando que tipo de nutrimentos le estás metiendo a tu cuerpo porque como siempre traes prisa porque como siempre estás operando si en ansiedad si pues tráete una sopita de esas instantáneas y un refresco de cola y con eso me la llevo cómprate unas papitas fritas sí cómprate unos chicharroncitos y eso pues hay un matambre no porque porque no te detienes a comer porque no te ocupas de preparar alimentos que puedan realmente nutrir tu cuerpo es que tengo prisa es que no puedo deje este trabajo lo prometí para tal día y no puedo fallarle no te estoy diciendo que no lo cumplas que no lo hagas nada más reorganízate levántate más temprano tal vez reorganízate pasa menos tiempo en el celular porque muchos de nosotros si dejamos todo al último tablas tablas yo así mucho tiempo he operado todo al último hace unos días le dije a mi papá te acuerdas cuando me decías que era el hombre del mañana porque todo lo postergas todo lo procrastinas hay un dichito allá afuera no dejes para mañana lo que tenías que hacer antier no dejes para mañana lo que tenías que hacer antier el descubrir esas cosas el ir mirando con conciencia dices no manches como he venido operando a lo largo de mi vida es muy importante que respetes tu horario de comida muy importante que duermas lo que tienes que dormir para que le des oportunidad a tu cuerpo de recobrar la energía de que tu cuerpo descanse para que al otro día le hagas frente a la actividad que vas a desarrollar tu jornada laboral que muchas veces mínimo es de 8 9 y a veces hasta 10 horas cuántas gentes conocemos que alargan su jornada laboral con el afán de forzar los resultados para cerrar la venta del mes y efectivamente cumplen ese objetivo porque hay muchas empresas en donde precisamente les dan un premio más allá si logran superar un objetivo y ok a lo mejor que padre que chingón que puedas tú ser perseverante que puedas ser constante que puedas estirarte más perfecto pero a qué precio si ese premio por cerrar la venta del mes a la larga lo vas a utilizar para comprar medicamentos por haber forzado los resultados de tu jornada laboral pues qué caso tiene qué caso tiene cuántas veces nos obsesionamos por obtener los resultados más anhelados tus deseos personales te aferras a una relación te aferras a un lugar de trabajo suelta tú no sabes si el universo tiene algo nuevo para ti muchos de nosotros y yo entre ellos durante muchos años operé alrededor del miedo del temor y si esto y si aquello y si me deja y si me va y si se va y si ya no me quiere quien me va a querer quien muchas mujeres lo digo con mucho respeto mis respetos para las mujeres emprendedoras y que son independientes económica y emocionalmente chingón pero hay muchas personas hombres y mujeres que hemos desarrollado una dependencia y una codependencia en muchos aspectos entre otras la emocional la económica es que si si me deja quien me va a mantener mija pues usted tiene dos manitas tiene un cerebro tiene sus ojos tiene sus piernas muévase salga adelante chambiele haga que su hombre se sienta orgulloso de tener una mujer emprendedora y una mujer a su lado que se muere a la última con él a veces se nos olvida aquello de en lo próspero y en lo adverso en la enfermedad y en la salud en la pobreza y en la riqueza no me vayas a salir como como alguien que yo conozco si que decía tu dinero Sergio es nuestro dinero y mi dinero es mi dinero que bien que tienes un trabajo que bien que a veces tengas que negociar estas jornadas laborales si pero a cuestas de que muchas ocasiones tú te esfuerzas para que tengas algo algo más allá alguna comodidad y está ok si en tu trabajo en tu comunidad muchas muchas ocasiones si pasas por encima de quien sea no te importa no te importa el bienestar de los demás y eso a mí se me hace una actitud sumamente egoísta te aferras a situaciones a trabajos a personas a relaciones pregúntate pregúntate qué haces por qué haces lo que haces por qué te aferras a obtener resultados determinados por qué dices lo que dices desde dónde lo dices siendo fuente de qué si está siendo fuente de amor si está siendo fuente de honestidad o simplemente dices las cosas con el afán de siempre salirte con la tuya a veces se manifiesta a veces se siente precisamente una sensación de salirnos con la nuestra solo 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 infla nuestro ego por unos momentos nos sentimos bien aparentemente todo va bien todo sale a pedir de boca pero la vida el universo ese no se equivoca tarde o temprano todo se acomoda todo bota y en ocasiones aquello que iba funcionando bien por ese afán de control por ese afán de la manipulación del chantaje si por llevar y traer muchas ocasiones forzamos resultados alrededor de las de las murmuraciones entiéndase de gente chismosa cuántas veces al interior de tu familia llevas y traes porque traes un propio vacío y es preferible hablar de los demás que hablar de tu propia persona de cómo te conduces tú de cómo te expresas tú pero un buen día todo cambia pareciera que todo iba marchando sobre ruedas pareciera que nos sentábamos siempre a los banquetes y hubo alguien por ahí que un día dijo solamente le va mal a los pendejos así me acuerdo así haciendo alarde solamente le va mal a quien le va mal a los pendejos pero insisto el universo no se equivoca a veces ante una situación determinada la vida da un vuelco y a veces estás aquí y todo parece que hasta la suerte te favorece ¿no? pero un día te tropiezas y te vas hasta el fondo del abismo y ahí empieza tu caminar ahí empieza tu martirio ahí empieza tu cuesta arriba y decía hace un rato mi amiga Lupita ¿no? la humildad ¿dónde queda? pues no que usted muy chingón no que usted no necesitaba nada de nadie y ahí es cuando empiezas a redoblar ¿no? ahí es cuando el ego se empieza a bollar y hay que desintegrarlo a lo más posible ¿por qué? porque las condiciones de vida cambian muchas veces la relación se acaba te corren del trabajo el dinero no llega te tienes que mudar a un lugar determinado un lugar de residencia ya no estás donde siempre pensabas estar la vida te saca de tu zona de confort de tu zona cómoda y justo ahí requieres hacer un alto un alto en el camino para meditar para reconsiderar para pensar para reflexionar ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me estoy comportando? ¿ha valido la pena realmente forzar los resultados a cuestas de lo que sea? ¿cómo está tu salud? ¿cómo están tus relaciones interpersonales? ¿cómo está tu economía? obviamente a veces tenemos que tocar fondo de sufrimiento a veces tenemos que tocar el abismo ir hasta el fondo y entonces resurgir obviamente todo tiene un proceso porque hasta en este afán de forzar los resultados queremos así rápido todo instantáneo la medicina instantánea la sopa instantánea el pollo frito instantáneo no la vida no es así dicen dicen que roma no se hizo en un día y tú en tu proceso psicológico emocional espiritual requieres de un tiempo la vida dios la energía si tiene un grado mayor de inteligencia que tú y que yo desde mi punto de vista y aún así nosotros somos parte de esa divinidad pero es el ego lo que ha obstaculizado que tú llegues a tu divinidad que tú toques lo mejor de ti hace un tiempo hace unos días analizaba yo alguien me decía es que tú eres un grandioso hombre tú eres una grandiosa mujer pero es tu ego son tus defectos de carácter es tu orgullo lo que te ha impedido tengas ese contacto con tu divinidad requieres poner un alto en el camino cuando estás a punto de estallar cuando estás a punto de aventar la toalla y de abandonar el barco alguien te dice calma calma suelta y confía calma suelta y confía a partir de ese momento cuando realmente ya sea a través del convencimiento o ya sea a través del dolor tú sueltas a partir de ese momento le das oportunidad a Dios al universo a la energía que entre a operar en tu vida y acuérdate de mi sino cuando realmente te calmes sueltes confíes y dejes de forzar resultados en ese momento se va a producir la magia se va a producir un milagro en tu vida se van a acomodar muchísimas cosas entonces pues mis queridos radioescuchas prácticamente estamos llegando al término del programa agradezco mucho que en esta tarde se hayan conectado se quedan por ahí algunos saluditos pendientes rapidísimo mi buen 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 en el aniversario de su grupo muchísimas muchísimas gracias Adelina Muñoz saludos a todos los que se conectaron en esta tarde yo les agradezco mucho este ya anda por acá mi querido y amigo compañero víctor hugo trejo va él va este en un rato más con su programa alternativas para su recuperación ya también está por acá el señor javier plata en este momento este me voy a asentar a platicar con él para para darle forma al taller que desde hace 15 días les había mencionado el taller conferencia solo para mujeres pronto pronto ya estaremos este dando más información al respecto por lo pronto en esta tarde yo este pues te dejo mi número telefónico para que te pongas en contacto conmigo si tú deseas alguna consulta psicoterapéutica si tú deseas algún acompañamiento psicoemocional ya sea lo podemos hacer este de manera virtual por vía zoom o de manera presencial aquí en alabanés 4 y 5 radio pues tenemos aquí el consultorio que que este pues que está abierto para para cualquier consulta te recuerdo mi número telefónico es el 55 27 12 67 55 55 27 12 67 55 estoy en whatsapp también estoy en facebook messenger estoy como sergio flores favila mándame un mensajito si algo requieres yo estoy para servirte y como siempre yo te recuerdo yo soy tu amigo sergio flores favila y si una palabra de lo que aquí se dijo te gustó te sirvió misión cumplida muchísimas gracias alabanés 4 y 5 desde catepec de morelos estados de méxico alabanés 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo escúchenos en vivo de manera simultánea por youtube facebook y alabanés 4 y 5 punto com suscríbete a nuestro canal youtube transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación alabanés 4 y 5 encuentranos en redes sociales como alabanés 4 y 5 radio descarganos la alabanés 4 y 5 radio